Hola amigos como estan soy Juan Calvario y hoy le vamos a cambiar el aceite de motor a un Nissan Versa 2012 esto aplica para todos los modelos del Nissan Versa y para el Nissan March amigos esto es muy sencillo vamos a hacerlo acompáñenme aqui esta el Nissan Versa y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes una llave 916 4 litros de aceite y el extractor de filtros chico primero retiramos el tapon de llenado aqui esta miren ahora nos dirigimos a la parte de abajo que previamente ya levantamos el auto con un gato o con unas rampas y aqui ubicamos que esta el filtro y mas atrasito el tapon del carter con nuestra llave 916 lo vamos a aflojar ya que esta flojo vamos a poner el recipiente para que caiga el aceite se me cayo bueno quitamos el tapon completamente y que caiga el aceite aquí en nuestro recipiente que se escurra mientras vamos a quitar el filtro de aceite amigos con nuestro cincho o extractor de filtros chico lo vamos a colocar aqui muy sencillo en el filtro y le giramos hacia la izquierda ahi se ve como va aflojando ya que aflojo lo quitamos y acercamos un poquito el recipiente para que mas caiga el aceite de aqui ahi esta esto es muy sencillo es de los cambios de aceite mas fáciles con cuidado no se vayan a quemar porque a veces esta caliente ahi esta vamos a esperar a que se escurra amigos un ratito ya que escurrio muy bien vamos a limpiar aqui la base del filtro con una estopa o con una toallita con lo que tengan aqui tambien todo esto bien limpiecito y vamos a preparar el filtro nuevo y el tapon aqui tenemos el filtro nuevo es el GP91 el tapon ya lo limpie muy bien y le puse un poquito de cinta teflon ahora el filtro hay que ponerle un poquito de aceite aqui en su junta de hule para que saliera bien a la base y no tenga fugas ahi esta ahora si vamos a colocarlo lo colocamos aqui y lo enrascamos lo apretamos con nuestra mano lo mas que podamos y ahora con el extractor con el que lo retiramos le vamos a dar de un cuarto a tres cuartos mas de vuelta ahi esta con eso es suficiente amigos ya quedo ahora vamos a poner el tapon limpiemos aqui muy bien y enroscamos el taponcito y enroscamos el taponcito lo apretamos bien con nuestra llave 916 listo amigos ya esta aprietenla bien pero no demasiado para que no se vaya a dañar la rosca la cuerda y vamos ahora a ponerle el aceite aqui me consegui un embudito bien chido lo ponemos ahi y le colocamos el aceite el manual indica que lleva el 5w30 amigos pero el cliente me pidio 15w40 vamos a ponerle y se lleva 3.5 litros de aceite le vamos a poner sus 3.5 litros de aceite le vamos a poner sus 3.5 litros de aceite lo echamos a andar y le medimos ya esta retiramos esto ponemos el tapon y encendemos el auto introducimos la llave y abrimos el switch aqui se alcanza a ver el testigo de aceite vamos a encenderlo y se apago se prendio y ya se apago amigos inmediatamente eso nos indica que ya quedo ahora solo hay que revisar que todo este bien y que no tenga fugas se ve bien este igual se ve se ve bien ya se siente calientito se indica que si esta circulando bien el aceite ahora hay que bajarlo ya que bajamos el auto nos vamos a esperar unos 10 o 15 minutos para que asiente el aceite y le podamos medir el nivel aqui en la bayoneta pues ya pasaron 10 minutos amigos le voy a retirar la bayoneta aqui esta la voy a limpiar bien limpiecita la vuelvo a introducir la retiro y vamos a ver el nivel y vemos que quedo completo amigos quedo lleno con sus 3.5 litros de aceite asi de sencillo se hace el cambio de aceite de motor de un nissan versa de un nissan march para todos los modelos amigos espero que les ayude este video que dejen su like que se suscriban que compartan los videos y que activen la campanita amigos nos vemos en el proximo video saludos